No todo trabajo es lo que parece. Si te enfrentas a falta de pago, jornadas excesivas, condiciones poco seguras, amenazas, retención de documentos y promesas falsas, podrías ser víctima de trata de personas con fines de explotación laboral. Tú puedes salvar una vida. Reconoce y reporta la línea e-chat nacional contra la trata de personas 855-33-000 o levanta una denuncia al 089 o 911. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!